¿Qué es WordPress? El entorno es tal vez muy conocido, que es el entorno.com. Habréis oído hablar de él, ¿vale? WordPress.com. Y luego tenemos el otro, que es WordPress.org. ¿Cuál es la diferencia? Pues a ver, son diferencias bastante importantes y bastante... debemos de conocer muy bien cuáles son esas diferencias. Un .com. Cuando vosotros entréis a WordPress.com, os vais a poder crear una página web muy rápidamente, con solamente dar un nombre de usuario y una contraseña y una cuenta de correo. Inmediatamente vais a poder empezar a publicar, ¿vale? Y os dan un sitio para publicar, totalmente gratuito, de por vida. Nadie os va a pedir nunca nada. Obviamente, al ser un sitio gratuito, tiene algunas limitaciones. Es decir, hay una serie de aspectos en los cuales no vamos a poder hacer todo lo que queramos. Por ejemplo, si conoces ya WordPress, y eso lo veremos en el curso, pues no están disponibles todas las plantillas que hay de WordPress. Todo lo que hace cambiar la apariencia de WordPress. O, por ejemplo, no vamos a poder instalar esos añadidos que en WordPress se llaman plugins que permiten mejorar muchas de las funcionalidades que tiene WordPress. O no vamos a poder subir fotografías de un determinado tamaño, a partir de un determinado tamaño, o un número máximo de fotografías por cada vez que publiquemos. Es decir, hay ciertas limitaciones. Al ser algo gratuito, se limita. Pero no es esa la principal, no sé cómo decir, pega que tiene el WordPress.com. Yo aconsejo siempre a la gente que quiere empezar en el mundo de WordPress y quiere lanzarse en plan hobby, bueno, pues que está bien que pruebe WordPress.com. Es una herramienta que ahí está, es funcionalmente, es prácticamente idéntica a la que veremos nosotros, pero sí es eso, sí es una especie de hobby, una manera de meterte en este mundo, una manera de empezar a toquitear lo que son las entradas, las páginas y ese tipo de cosas. Ahora bien, si lo estamos pensando como algo que va a ser para un negocio, la respuesta siempre es la misma. No lo hagáis a través de WordPress.com. No lo hagáis a través de WordPress.com. Porque es gratuito y lo gratuito al final se paga. Y si lo estoy pensando para hacer en un negocio, estoy equivocándome. Y voy a dar las razones por las cuales es interesante empezar de la otra manera. Vamos a suponer, toco siempre más o menos el mismo ejemplo, así que sé que hay algunos que ya me habéis visto en algunas charlas, así que esto os orará. Vamos a suponer que yo tengo una zapatería y que mis zapatos se llaman Zapatos Fernández. Mi empresa se llama así, ¿vale? Zapatos Fernández. Entonces, claro, al principio todo son gastos. Al principio el local, no sé, la publicidad, todo lo que tenemos son gastos. Y digo, chico, pues me voy a evitar el gasto de la página web porque ahora mismo no me apetece seguir pagando. Y entonces opto por la versión gratuita. Me voy a Zapatos Fernando, pero con WordPress.com. ¿Qué va a pasar? Pues que WordPress, como ya os he dicho, en el momento en que le deis un nombre, me va a dar una dirección de internet. Posiblemente algo parecido a Zapatos Fernando, punto, digo más o menos porque esto, como podéis imaginar, después de tantos años, pues hay muchas direcciones que ya no están disponibles. Pero bueno, por buscar un ejemplo, supongamos que WordPress me da esa dirección. Zapatos Fernando, punto, wordpress, punto, insisto, estoy en la versión gratuita. Esto cuesta dos minutos y medio hacerse una cuenta en wordpress, punto, y entonces empiezo a publicar en esa página mis ofertas, mis productos, mis consejos. Entonces, ¿no veis lo que escribo? Me está diciendo que no se ve lo que escribo. Decía que supongamos que me han dado esta dirección, Zapatos Fernando, punto, wordpress, punto, con. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, como os decía, empiezo a publicar mis ofertas, mis consejos, mis vídeos explicando mi nueva colección de invierno. Bueno, en definitiva, lo que haríamos era una página web nuestra. Yo quiero vender y, por supuesto, tengo que empezar a dar todo tipo de información y meter todo tipo de contenidos en mi página web. ¿Vale? Insisto, estoy en la versión gratuita. No me ha costado un duro hacer esto. ¿Qué pasa? Que al cabo de unos meses, cuando yo oye mi página web esté funcionando, posiblemente llegará un amigo, un conocido, alguien, que me diga, oye, estuve viendo tu página web y tal, está muy bien, se ven los zapatos, se ven las ofertas, se ven los vídeos, y hasta ya has metido publicidad. Ya veo que estás metiendo publicidad y que tienes ahí, estarás sacándote una pasta con la publicidad que has metido. Yo me quedaría un poco pensando y diré, ¿cómo que publicidad? Yo no he metido ninguna publicidad. Ni página web, no, no, te vas equivocado, no puede ser. Pero al cabo de unos días habrá alguien más que te lo volverá a decir. Oye, he vuelto a entrar a tu página y sale publicidad en zapateresfernando.wordpress.com. ¡Ostras! Entonces ya empezaremos a crear. Porque, claro, yo ya llevo aquí seis, ocho meses publicando. Yo ya empiezo a darme cuenta de que cuando la gente busca zapatería en Zaragoza, mi página web aparece bien posicionada, esta página web de Wordpress, con lo cual ya digo, pues, ¿qué está pasando? Pues, lo que está pasando es muy sencillo. Lo que está pasando es que cuando hemos abierto esa página en wordpress.com gratuita, con esta dirección de zapatosfernando.wordpress.com, nosotros hemos aceptado unas condiciones. Y a lo mejor, como son 45 páginas, igual no las leímos todas. Todos nos leemos las condiciones de servicio de todo lo que nos descargamos e instalamos, ¿verdad que sí? Yo el primero, no, al revés, no leemos nada. Bueno, pues, en esas condiciones que wordpress.com te da para darte ese espacio gratuito, hay una condición que viene a decir algo así como, no reservamos el derecho a publicar con publicidad en tu página web. Claro, mientras yo he tenido, al principio, los dos o tres primeros meses, he tenido 40 visitas al día o 20 visitas al día, pues, Wordpress ha dicho, ¿para qué voy a poner publicidad ahí? Eso no tiene nada, no tengo nada a ganar ahí. Pero claro, cuando ya la página web empieza a aparecer bien los buscadores, ya tiene más de visitas, igual ya tienes mil visitas al día, Wordpress dice, para acá, aquí ya pasa algo, aquí ya hay actividad, aquí ya puedo empezar a poner publicidad. Y como el cliente, vosotros, en su momento me dio ese permiso, pues, voy a por él. Y claro, os pone publicidad. Con una cosa muy curiosa, y es que la ve todo el mundo menos el administrador. Es decir, la verá todo el mundo menos vosotros. ¿Vale? Yo no la vería si fuese el administrador de zapatosfernandos.com. Zapatofernandos.wordpress.com, perdón. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente Wordpress cuando me conecta. Y además con otra característica. Ahora, ¿cuáles son los dos factores que suelen indicar qué publicidad o qué tipo de publicidad sale en una página web? No sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis, os lo digo. Hay dos factores que son los que determinan qué tipo de publicidad sale en una página web. Por un lado, los hábitos del navegante, los hábitos del cliente, los hábitos de la persona que llega hasta esa página. ¿Vale? Pues, si te gusta mucho un determinado tipo de cine, pues, seguramente te aparecerán anuncios de películas relacionadas con ese tipo de cine, ¿no? O si buscas muchas veces en internet cosas relacionadas con la jardinería, pues, los anuncios que te salen, ya sabemos todos que son relacionados con ese tipo de cosas. Ese es uno de los factores que determinan la publicidad. Pero hay un segundo, muy importante, que es la temática del sitio. La temática del sitio. Y, claro, la temática de mi sitio son zapaterías. Y mi zapatería está en Zaragoza. Pues, me van a salir anuncios de zapaterías de Zaragoza. O lo que es lo mismo, de mi competencia. Y ese día, y ese día va a ser cuando me daré cuenta de que me equivoqué al utilizar esta rama, esta dirección, de irme por una versión gratuita. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo el juego a mi competencia. Y la gente que entra a mi página web, zapatosfernando.wordpress.com, resulta que se encuentra con la publicidad de zapaterías conocidas de mi ciudad. Y ese día le diremos, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a optar por la segunda opción, la que me enseñó Gabriel en aquel curso de WordPress y que en su momento no le hice caso porque me costaba algo de dinero. Y entonces vendremos por la segunda rama. Y esa persona hará lo que hay que hacer ahora, que lo que haremos nosotros, que será, se tendrá que comprar un dominio, posiblemente, como casi pudiera, se compraría zapatosfernando.com, por ejemplo, es un buen nombre, y dirá, bueno, pues ya está, con esto, como me voy por esta rama de la versión gratuita, me cojo zapatosfernando.com y empiezo a publicar. Y perfecto. Y la posibilidad de pasar todo el contenido que hay aquí, y pasarlo aquí, es sencillísimo, ¿vale? Es un clic, prácticamente un clic. Y todo lo que hayas publicado estos últimos años y meses estará aquí. Y podrás redirigir a la gente que entre aquí y la redirigirás aquí. Pero que hay que tener en cuenta una cosa. Todo el trabajo que has hecho aquí, estos seis, ocho meses de posicionarte, ese trabajo que ya estabas viendo los frutos de que escribía zapaterías en Zaragoza y la gente acababa aquí, acaba de desaparecer. Has tirado seis meses de trabajo prácticamente a la basura. ¿Por qué? Porque en Google se sabe esta dirección, la que tú has estado trabajando hace seis meses. Y esa dirección ahora tú ya no la quieres, porque esa dirección te está llevando a sacar publicidad de una empresa que tú no tienes nada a ganar con ella. Así que aquí, aunque tengas todo el contenido, aunque hayas recuperado todo lo publicado en los últimos meses, en realidad estás empezando casi, casi de cero. Así que, como aclaración y resumen sería, si queréis probar unos días, unas semanas, cómo funciona esto de WordPress, más o menos, básicamente, bueno, pues tirad por aquí, montaros un WordPress que luego no le vais a sacar ningún rendimiento ni ningún partido, en plan hobby, perfecto. Pero si los que estáis aquí estáis con una visión de voy a montar una página web ya enfocada a un negocio, enfocada a algo que en los próximos meses puede servirme como plataforma para darme a conocer como un negocio, como profesional, para venta, para lo que sea, de verdad, id por aquí y lo vais a agradecer al cabo de unos meses. ¿Vale? Esta sería la primera cosa que me gustaría dejar muy, muy clarita. No sé si esta parte ha quedado clara o no ha quedado clara. ¿Yo tengo una pregunta? Sí, sí, pregunta, por favor. Sí, a mí me interesaría, por ejemplo, si quiero hacer un portfolio de mi trabajo como profesional que no quiero venderme a mí, simplemente, pues, que sea un enlace para cuando busque trabajo para mandárselo a las empresas. Sí. Yo esta página mía no quiero compartirla ni que tenga muchas visitas, simplemente, pues, que sea como un escaparate de lo que yo he escrito o lo que he podido yo hacer. Entonces, ¿a qué también sería necesario hacer punto RG? Para empezar, tú no vas a poder controlar el número de visitas que va a tener. O sea, tú dices, yo no voy a tener muchas visitas. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que tu página no va a tener muchas visitas? Si tú vas a poner un portfolio y pones fotografías, imagínate que yo te encuentro por internet, soy de tu sector y digo, qué fantásticos trabajos hay en esta página y te muevo por internet y empiezan a visitarte, ¿qué ocurre? Tú eso nunca lo vas a poder controlar para nadar. Luego, tú me hablas de un tema de portfolio, no sé si será tema de diseño, tema de fotografía, pero intuyo que será algo como atractivo visualmente o buscarás algo que sea más o menos llamativo. En la versión gratuita he dicho al principio que lo que son las plantillas, que es esos programitas que hacen que tu apariencia de la web sea más o menos atractiva, están muy limitadas y están muy capadas. Con lo cual, no vas a poder hacer decir, ostras, es que quiero hacer una página web donde mis imágenes salgan a tamaño grande, donde al pasar el ratón por encima tengan algún tipo de efecto, eso no lo vas a poder hacer. Vas a tener que usar plantillas, que las hay muy buenas, no digo lo contrario, pero plantillas con pocas funcionalidades, ¿de acuerdo? Y luego, una última cosa que ahora la iba a contar, es decir, si estuviéramos hablando de que te van a costar 500 euros, pues te diría, hombre, pues sí, es una pasta que ya hay que pensárselo, pero vais a ver lo que cuesta esto, vais a ver lo que cuesta hacer esto, lo que cuesta hacer las cosas bien. Cuando yo empecé en internet, hace muchos años, no quiero echar cuentas, comprar un dominio en internet costaba 150 euros al año, hoy vale 12, 12 euros, y comprar un alojamiento, hace esos años, un alojamiento se te podía ir perfectamente a 500, 600 euros al año, ahora está por 60 euros, 50, 60 euros, estamos hablando de una inversión que anualmente te va a costar 70, 80 euros, incluso menos. Vale, yo tengo otra pregunta, dime, ¿qué alojamiento es el mejor? ¿Qué coste es el mejor? Yo te lo respondería ahora, no te voy a decir el mejor porque mejoras, hay muchos, lo que hay es uno muy malo y entonces te va a decir cuál es el muy malo para que no caigas, hay uno que no recomendamos, ¿vale? Gracias. Gracias por las preguntas, más preguntas, algo que os quede claro, que no os quede claro de todo esto, ¿no? Luego, no os lo ha dicho Rebeca, pero hago examen al final, o sea, lo que no preguntéis, yo asumo que está sabido y yo al examen lo pasaré. Bueno, entonces, vamos a la segunda parte, asumimos pues que hemos ido por este tema, por este camino y nosotros vamos a ir por ahí, de hecho, yo lo que tengo preparado es todo para eso. Entonces, ya he cogido y mi dominio va a ser esto de zapatosfernando.com. No me voy a extender mucho con el tema de los dominios, pero bueno, básicamente, sabéis que los dominios de internet se dividen en dos categorías. Por un lado están los que son de países, ¿vale? Los que son de países son los que tienen dos letras, .es, por ejemplo, para España, o .fr para Francia o .jp para Japón, ¿vale? Donde, por regla general, ningún, solamente pueden comprar, comprarse los ciudadanos o empresas de ese país. Y luego están los generalistas. Los generalistas son los dominios que tienen más de dos letras. Por ejemplo, el .com, que es el más conocido, o el .net, o el .org, o el .movi, o el .info. hay montones, hay más de 400 determinaciones de dominio. Hay cosas bastante, está .barcelona o .abogado, .fotos o .travel. Eso ya depende de cada uno. Pero bueno, por centrarnos en el .com, es un dominio que ahora mismo, esto varía un poco de dónde lo compres y de ofertas y por ahí. Pero bueno, un dominio .com aproximadamente está ahora por el orden de 10-12 euros. Vamos a redondiarlo a 10. 10 euros. Eso es lo que cuesta hoy en día un dominio. Esto se paga anualmente. ¿Vale? Anualmente. Pagas hoy 28 de septiembre, pues hasta el 27 de septiembre del año que viene lo tienes. Y se tarda 24 horas en conseguir. No más. Eso es el dominio. Ya tienes el nombre. Pero ahora necesitas la segunda pata que es el alojamiento. El alojamiento es que un proveedor de internet de los cientos que hay, de los que me preguntaba ahora creo que era María José, los que te dejan un espacio para que publiques. ¿Vale? Vosotros vais a subir fotografías, vais a subir textos, vais a colocar cosas en vuestra página web. Eso físicamente tiene que estar alojado en nuestro ordenador. ¿Vale? En los famosos servidores de internet. Bueno, pues por eso también tenéis que pagar. Y aquí también la oferta es muy variada. No es lo mismo contratar un gigante espacio que contratar 200. Como es lógico. Pero, para empezar, y hay muchas ofertas y ahí hablaríamos otro día si queréis, podemos hablar que por 70, 80 euros al año aproximadamente, eso es lo que os va a costar tener el alojamiento y el dominio. Es decir, 80 euros al año tendríais dominio, tendríais alojamiento y ya está. No necesitáis más. Nada más. Porque todo lo que viene a partir de ahora va a ser gratis. Todo lo que viene a partir de ahora va a ser gratis. Es decir, ¿vamos a instalar WordPress? Es gratuito. ¿Voy a empezar a publicar? Es gratuito. ¿Voy a poner una tienda online? Es gratuito. Todo lo que queráis a partir de aquí es gratuito. La pregunta de dónde compro esto. Vead, esto es muy sencillo. Hay muchos sitios donde los podéis comprar. Muchos. En España hay muchísimos proveedores. En Zaragoza hay varios proveedores. Todos son muy buenos. En España ya llevamos muchos años teniendo muy buenas empresas que se dedican al tema del alojamiento. Yo os pediría que cuando vayáis a hacer esto, primero si podéis os asesoráis con alguien que lo conozca bien y ahí me ofrezco a que si en un momento determinado tenéis alguna duda y queréis consultarme tenéis mi dirección de correo o si no os la facilitaré y con toda tranquilidad me lo podéis pedir. Yo os aconsejaré y os guiaré para que cojáis lo mejor. Pero los detalles que os tenéis que fijar básicamente son en primer lugar que sea un sitio donde os ofrezcan un servicio de atención y al cliente de 24 horas al día 7 días a la semana. Hay muchos sitios que por abaratar costes te ofrecen digamos servicio técnico las horas digamos de oficina de 9 a 7 de la tarde. Entonces, ¿qué ocurre si una página web se te cae el viernes a las 6 de la tarde? Pues que tienes un problema. Tienes un problema porque hasta el lunes no te lo van a arreglar y diréis bueno, pues a lo mejor no pasa nada. Tres días, mi página, no sé, cuidado. Estas cosas, todo influye y Google, el famoso buscador, se entera perfectamente de que tu página lleva caída tres días y eso es una penalización y eso significa que vas a perder posiciones de cara a otros que serán iguales. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se puede permitir hoy en día y más si tienes una tienda online. Tener una tienda online y tener la tienda caída tres días es penalización de las gordas. Ya no solamente por Google, también por ti porque estás dejando de vender tres días. Cuidado. Entonces, ahora mismo casi todos los proveedores ofrecen alojamiento, perdón, servicio técnico las 24 horas del día a los siete días de la semana. ¿Vale? Entonces, eso es un dato que os debéis de fijar mucho. Y en segundo lugar, si vais a montar una página web y sobre todo los que lleváis intención de montar negocio online, tienda online y cosas así, tiene que ser un proveedor que esté como mínimo en la Unión Europea por temas de legalidad de los datos. Sabéis que ahora el tema de seguridad de los datos, el tema de protección y todo eso está muy controlado y muy mirado, pero es un tema muy sensible y te tienes que atener a las leyes de, en este caso España o en su defecto de la Unión Europea. Entonces, hay muchos proveedores que son empresas que están fuera de la Unión Europea, en paraísos de datos, por decirlo así, que pidan mucho los precios, pero tienes el problema de que si un día, por la razón que sea, se te robas en datos o te robas en la base de datos que vas a tener en tu página web, pues el problema es que tendrías que atenerte a las leyes del país donde estar alojado. A lo mejor eso es Rusia, Finlandia, Singapur o no se sabe aquí. ¿Me explico? Dis, escucho. Yo, bueno, hace poco compré el dominio y lo compré en HostGator, que es Estados Unidos, ¿no? Sí, sería un gran problema porque es que tengo ya el dominio, tengo ya todo. Vamos a ver, sería un problema si lo tienes comprado y alojado en Estados Unidos. HostGator, de todas formas, creo que tiene una división europea, creo que, tendría que mirarlo, pero me suena que HostGator ya tiene división europea y las páginas hechas en Europa te las hacen. De todas formas, este proceso, una cosa es que hayas comprado el dominio en HostGator y otra cosa es donde está alojado, que son cosas distintas. Hay proveedores, la mayoría, te lo dan todo junto, pero bueno, te costaría muy poco. Si tú te has hablado con ellos, te han mandado los correos en castellano y todo perfectamente entendible. No, lo he hecho todo en inglés porque además es que mi tienda es para trabajar en Estados Unidos. Bueno, pues entonces ahí entra otro factor. ¿Solamente quieres trabajar en Estados Unidos? Bueno, de primeras me enfocaría y luego ya vería si... Bueno, la solución sería siempre puedes trasladar el alojamiento a otro sitio y eso es sencillo de hacer. ¿De acuerdo? Tú puedes coger y decir, oye, vale, mi página la compré HostGator, está comprado, o sea, perdón, el dominio está comprado en HostGator, pero mi alojamiento puede estar en Sevilla o el cierto sitio. Eso es posible. Eso es una de las cosas más habituales. Infórmate, o mandales un correo y le dices, tengo, estoy preocupada por el tema de los datos, dónde están físicamente los servidores por si hay un problema. Vale, vale, genial. Yo creo que HostGator me suena que tenía ya divisiones europeas, una empresa muy grande y lógicamente tendrá algo aquí. Vale, muchas gracias. Vale. Tengo una pregunta, Gabriel. Sí, sí, venga, sí. Yo compré un dominio y un alojamiento en IONOS. ¿Puedo utilizarlo para subir Word? Esa era, ha dicho la palabra clave, la que no se puede decir, IONOS. IONOS es el yuyu en internet, lo siento, IONOS, perdón, ya te respondo la pregunta, IONOS que antes se llamaba One and One, que es lo mismo, ¿os suena One and One? Sí, sí. Es lo mismo. IONOS es la empresa que ahora se ha llamado One and One y ahora se llama IONOS. Bueno, pues IONOS es el proveedor que ninguno que se dedique a este mundillo te ha recomendado. Por muchas razones. La primera, pues porque digamos que no son tan baratos como dicen, al principio te dicen sí, un euro al mes, no sé qué, pero cuando empiezas a crecer un poquito y empiezas a pagar por todo, empiezas a pagar por las bases de datos, empiezas a pagar por las cuentas de correo, empiezas a pagar por cualquier añadido que quieras hacer y sale carísimo. Y luego IONOS tiene otra pega y es que son de los que no te dejan ir. O sea, una de las reglas de oro en esto de los dominios es que tú te puedes cambiar de proveedor siempre que quieras y esto es como en la telefonía. Si yo estoy en Vodafone y me voy a Movistar, Movistar me recibe así con los brazos abiertos y me hace todo tipo de ofertas y de facilidades para que me cambie. IONOS no te deja sol, no te suelta. Es complicado. ¿Y entonces qué hago con él? ¿Has comprado dominio y alojamiento o solamente dominio? Dominio y alojamiento. Pues a ver, espera que se pase el año o un poquito antes de que se pase el año porque estos te cobrarán mínimo dos meses antes, bueno, como todos, solo cobran todos. Dos meses antes te pasarán la factura de la renovación y antes de que te lo facturen solicita el traslado. Entonces, yo lo que te recomendaría sería, pues, no sé, imagínate que te mandan, tú sabes que te van a mandar la factura en febrero, ¿vale? Porque solo te digo, echa cuenta de tres meses antes, por si acaso. Pues dices, a ver, en febrero, pues mira, en enero me busco un buen alojamiento, un buen proveedor, perdón, y me pongo en contacto con ellos y les digo, oye, mira, tengo un dominio, NIONO, si quiero trasladarme donde vosotros, ¿qué tengo que hacer? Si tienes un poco de suerte y la tendrás porque esta gente se suele preocupar, pues te dirán, no se preocupe, pero nosotros lo hacemos. Igual te cobran, yo qué sé, 15 euros, 20 euros por el traslado porque es un proceso que te lo harán. Algunos te lo hacen gratis pero otros te cobran. Pero te va a merecer la pena, de verdad, ¿eh? Si te vas al proveedor de los buenos te va a merecer la pena. Es que IONO, ostras. Yo cuando algún cliente me dice, estoy trabajando con IONO, ya empiezo a temblar porque son todo, son todo problemas y perros. Vaya. Y entonces, si yo, si ahora hacemos una página en WordPress, la puedo alojar en ese dominio y ya después, cuando me toque la renovación, lo cambio. Claro. O sea, tú puedes hacer ahora todo lo que... Tú ya has pagado un año, pues has pagado un año, tienes que aprovecharlo. Entonces, bueno, pues publica IONO con tu WordPress, como vamos a ver hoy, y cuando falten a los nueve meses, hablas con... buscas otro proveedor y dices, oye, mira, quiero trasladarme donde vosotros y tengo mi dominio aquí. Y normalmente ellos se encargan de todo porque hay que solicitar un código de autoría que se llama para que certifiques que es tuyo el dominio y con ese código ya se puede hacer la transferencia. Vale. Supondrá, a lo mejor, lo puedes suponer que en un par de días tu página esté un poco en el limbo, no esté ni en un sitio ni en otro, pero bueno, es un proceso habitual, se hace todos los días y muchas, muchas veces. Vale. Vale, gracias. Nada, a ti. Aquí veo una pregunta, alguien que me pregunta por Serez. Pues no lo conozco. Serez, así escrito, no me suenan de nada. Lo siento, José Antonio es o Juan, no, J. Anton, no sé qué es Serez. ¿Son españoles? No, mira, por curiosidad. Bueno, pues ahora busco lo de Serez, pero esa sería un poco, Sildground, lo mejor. Voy a contar, Sildground, lo mejor. Yo voy a trabajar con Sildground, la demostración que vais a ver hoy es con Sildground, que es con quien yo trabajo desde hace siete años y vamos, no puedo hablar más que cosas buenas de Sildground. Ahora os enseñaré la página y veréis a lo que más regiero. Yo como anécdota, ya que contaba esto de las 24 horas del día a los siete días de la semana, yo tengo una anécdota con Sildground que la cuento siempre porque cuando las cosas se las hacen bien, se las hacen bien. Yo hace dos años, ¿dos años? O ya tres, sí, hace ya tres años, una noche vieja, yo a las tres de la mañana de una noche vieja estaba en contacto concentrado porque había tenido un problema serio con un domínico y a las tres de la mañana de un día noche vieja me estaban atendiendo y me estaban ayudando. Las condiciones no podían ser muy buenas porque a las tres de la mañana de un día noche vieja ya podéis imaginar cómo estábamos, pero ellos estaban atendiendo y ellos estaban trabajando y eso es lo que vale y el día uno de enero a las punto de la mañana a ver lo de Seref que estaba por aquí que no sé si ha buscado ya algo o no. Será Seref. Es que no me suena de nada Seref, pero hosting web, pues, no sé. Como ahora también ha habido muchas empresas que se, ah, son de la queorense. Estos no serán los clientes, eran José Europe, que se han cambiado el nombre. Es que había una empresa en la Coruña que se llamaba Host Europe o José Europe y se cambiaron el nombre y igual son estos. Si son estos, desde luego de lo mejorcito de España. Tiene buena pinta. Así, a grosso modo, dominios, hosting, hosting S, mira, hosting WordPress, ¿ves? 5,50 al mes, 60 euros. Vale. Puede ser, sí, tiene buena pinta. 60 euros, 75, hay que mirar muchas cosas, ¿vale? No vamos a, si nos sobra tiempo al final de la clase, nos metemos un poco más en esto, pero bueno, aquí lo que interesa es si en algún sitio pone que tenemos las 24 horas del día o siete días de la semana, eso sería un buen punto de partida. Y aquí de momento no lo veo, pero no me extrañaría que fuera así, en algún sitio lo pondrá. A ver, un vistazo rápido, a ver si pones algo. No, no, no pone nada, bueno, soporte, posibilidades, mira, 365 días del año incluidos festivos, pero mira, en horario de oficina, estos ya se cubren, estos ya te dicen solamente en horario de oficina, eso ahora para mí, si me dan otras cosas que me compensan, algo mejor, pero ya si me limitan a horario de oficina, a mí no me termina de convencer, ¿vale? bueno, volvemos a nuestro lío, entonces, yo lo que he hecho ha sido, lógicamente, no vamos a comprar un dominio ahora porque es un proceso que os decía antes, me cuesta unos 24 horas hasta que te lo conceden, entonces, la única cosa que no vamos a hacer hoy va a ser comprar el dominio y el alojamiento, yo ya lo tengo comprado, ¿vale? es un dominio que utilizo para los cursos y ya lo tengo comprado, pero para que veáis que no os engaño y que esto lo vamos a hacer todos, pues vais a seguirme y vais a ver lo que cuesta montar un WordPress en un dominio nuevo, lo vamos a montar en un dominio que si queréis probar en vuestro ordenador se va a llamar, se llama colgadosenlarred.com si probáis todo vais a probar que si entráis a colgadosenlarred.com está, error, no hay nada, nos da un error de que esta página no existe, ¿vale? comprobadlo si queréis, os pongo la URL en el chat por si alguien lo quiere comprobar, ahí va, perdón, es para todos, ahí, ahí lo tenéis, esa es la URL que vamos a usar nosotros, no hay nada, absolutamente nada, pero dentro de unos minutos va a haber algo. ¿Qué pasa cuando compráis un dominio y un alojamiento? Cuando compráis un dominio y un alojamiento, a la empresa a la cual se lo compráis, que esto es un pack que se suele comprar todo junto, os da una serie de claves para que accedáis al área de cliente de ese sitio, ¿vale? Yo voy a entrar a la mía, como ya os he dicho, yo trabajo con Siteground, entonces, yo entro a Siteground, entro a mi área de cliente, aquí está, con mi contraseña, y ese cliente, o sea, perdón, esta empresa me ha dado acceso a una cosa que se llama el panel de control, el panel de control, no es ni más ni menos que esto que vais a ver ahora, a ver si carga, ahí está, esto es el panel de control de un dominio, aquí es donde se organiza todo, vais a acceder aquí, repito, no he hecho todavía nada técnico, ni de meter comandos raros, ni nada, simplemente he entrado a la página web de mi proveedor, me he identificado como cliente, y esto me ha llevado aquí, a este panel de control, ¿de acuerdo? Aquí hay un montón de herramientas, aquí hay herramientas para crearte cuentas de correo electrónico, por ejemplo, o hay herramientas para estadística, o hay herramientas para copias de seguridad, ¿vale? Todo eso está aquí. Vale, estas son las herramientas típicas que tendréis cualquiera que compréis un dominio y un alojamiento en cualquier proveedor. Y entre estas herramientas hay una que se llama instalador WordPress. ¿Lo veis ahí? Instalador WordPress. Pues esa es donde me tengo que dirigir, porque yo lo que voy a contar es un WordPress, así que pincho un instalador WordPress, me sale una pequeña descripción de lo que es WordPress, de lo que estamos contando aquí, patatín, patatán, patatán, lo que sea, y un botón que pone instalar ahora. Pues le damos a instalar ahora y aquí vosotros ya os aparecerá una serie de datos rellenos y aquí pondrá el nombre del dominio que queréis instalar. Yo como tengo varios dominios, pues voy a elegir el que me interesa, que es colgados en la red, donde estás, aquí. Vosotros esto lo tendréis que hacer, porque aquí ya estará el dominio que hayáis comprado. Solamente tenéis uno o solamente será ese. Pues fijaros bien, ¿qué necesito poner yo para crear mi sitio web? Pues por un lado, darle un nombre. Un nombre, todo esto que vamos a meter ahora son, por supuesto, cosas que voy a poder cambiar siempre que quiera. Pero aquí pondría el nombre de mi sitio. Pues mi sitio se llama colgados en la red. Pero podría poner cualquier cosa, ¿eh? Descripción del sitio. Pues curso de Zanagoza activa. ¿Vale? Siguiente paso, muy importante, la cuenta del administrador. Vosotros vais a ser los propietarios del sitio. Vosotros vais a ser Dios, como digo yo. Aquí, en este sitio, vais a poder publicar lo que queráis. Pero claro, para publicar lo que queráis os tendréis identificar. Bueno, pues lo que vamos a meter aquí es el nombre del usuario administrador y la contraseña del administrador. Datos muy importantes. Y aquí va una pequeña regla o una primera regla de seguridad. Como usuario administrador, poned cualquier cosa menos admin. O sea, admin, el administrador, es el nombre de usuario que más veces se usa o más veces se ha usado en WordPress siempre. no pongáis admin porque es lo primero que se prueba. Entonces, yo voy a poner mis iniciales de siempre. Y en segundo lugar, la contraseña del administrador. Aquí tenéis que poner una contraseña potente, una contraseña robusta. De hecho, si no pasa de 60, esta numeración que tiene aquí WordPress no os va a dejar servir. Entonces, yo voy a consultar un momento. voy a coger la que me da el y esta. Me copio y ya está. Copiada. Correo electrónico del administrador. Poned un correo electrónico que sea muy usado por vosotros. Este será el correo con el que se os comunicará cualquier cosa que ocurra con vuestra página web. Comentarios que os lleguen, incidencias dentro de la página web. Por supuesto, si olvidáis la contraseña será la cuenta de correo a la cual os mandarán el enlace para que la resetéis. ¿Vale? Entonces, esa sería pura cuenta de correo que tenéis que poner. Luego, por supuesto, el lenguaje. Lo queréis en español o lo queréis en turco o en italiano o en finés. Es verdad, no sé qué otros idiomas manejáis, con lo cual lo dejo abierto. Yo lo voy a poner en español. Y ya está. Instalamos. Se pone instalar. Voy a cerrar un poquito la ventana que hay un ruido. Está instalándose. Este es un proceso en donde, bueno, pues, se va a llevar unos segunditos, tampoco muchos. ahora se meterá el acelerón. Cuando llegue al 30 o por ahí empieza a acelerarse. Vamos. No me dejes mal. Ahí está. Y me dice, su software ha sido instalado correctamente. Ya puedes entrar y ver la página. ¿No os lo creéis? Vamos a ver. Si queréis probar ahora a poner colgados en la red.com, por favor. Mirad a ver si existe ya una página web. ¿Existe o no existe la página web? ¿Sí? Bien. Inés ya la ha visto. ¿O service? Pues, eso es lo que cuesta instalar un WordPress. No hay truco. no he puesto ningún comando raro. No he puesto ninguna instrucción. No me he descargado nada. No he metido nada. He puesto solamente o he seguido esos pasos que estaban en perfecto castellano, que estaban que eran fáciles Una pregunta. Y ya está. Dime. Nosotros tenemos una página. Yo me he encontrado una página, pero queremos migrar aquí. ¿Has llegado? Sí. Entonces, desde aquí también, desde ese panel, ¿se puede migrar o tendré que el WordPress? Si tú tuvieras esa página, significaría que ya tendrías un alojamiento aquí. Si tú compras un alojamiento en SiteGround, sí que puedes migrar páginas. Eso es lo que quiero decir. Claro. Queremos cambiarnos al alojamiento. Claro, pero tú para entrar a esa pantalla que he entrado yo, tienes que haber tenido algo en un SiteGround. Se ha comprado. Claro. Pero quiere decir que hay la posibilidad, ¿verdad? De migrar. Es complicado. No, 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 no. Y es más, ni siquiera hace falta que hagas, que seas un cliente previo. Es decir, puedes empezar siendo cliente de un sitio como este desde migrando el primer dominio. Dentro de su página web hay un botón donde pone migrar sitios, se ponen los pasos y te darán los pasos a seguir y lo que te cuesta la migración y luego el alojamiento, claro. Gracias. Hay varios pasos. Es que como hay tantas combinaciones es imposible comentar todas, pero ya lo digo, si de verdad luego queréis mandarme algún comentario en privado o algún tipo de consejo y tal, me lo podéis dar y luego os daré mi correo y así lo podemos hacer mejor. Vale, gracias. Ya está, ya tengo montada la página web. O sea, he partido de aquí, ¿vale? Este es el sitio donde estaba hace un momento y ya lo tengo. Ahora hay que asumir una cosa o hay que saber otra cosa y es que mi página web digamos que tiene dos versiones. Una, la que todo el mundo veis, esta. Ahora mismo es muy sosa, es muy fría, ya lo vamos a arreglar, no os preocupéis, pero esta es la apariencia que tiene mi página web. ¿Vale? Ya habéis visto que ha puesto aquí lo del curso de Zaragoza Activa que hemos puesto y todo eso. Vale, pero como yo soy el administrador, yo soy dios de esta página, pues la puedo administrar. Entonces, la versión administrativa de mi página es la misma URL que tiene añadiendo al final barra wp-admin. ¿Vale? Esto, si queréis os lo pongo aquí para que lo veáis vosotros. a ver, voy a ponerlo aquí, aquí, lo pongo en el chat, pues sí, ahí, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo escribir en el chat? Ahora, ¿no? Un momento, algo pasa aquí que no me deja escribir en el chat. ¿Por qué? ¿A esto? A ver. Además, tengo aquí un mensaje, no sé por qué se me ha quedado enganchado. Ahora, perdón. Vale, si escribís esto todos ahora, lo que estoy poniendo en el chat, si hacéis clic ahí, os va a llevar a esta página. En esta página es donde os tenéis que identificar para entrar. ¿Y ahora sabéis lo que acaba de pasar? Acabo de meter la pata, creo yo. No, no he metido la pata. No, no he metido la pata. Está bien. Es que, como había copiado la contraseña y ahora había vuelto a copiar los... Eso, eso. La URL, pues había... Entonces, decía, llegaréis a esta página y en esa página que os está pidiendo nombre de usuario y contraseña, cosa que vosotros no tenéis, ¿vale? Porque no estáis todavía dentro de esta página web. Esta es la cuestión que tenéis que saber. Por un lado, tenemos la página web, lo que ve todo el mundo. Por otro lado, está la administración que solamente yo en este caso tengo. ¿Vale? Preguntas y dudas hasta aquí. Insultos también. Venga. ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿Quién tiene de aquí WordPress funcionando? A ver, venga, manifestaros. Contadme un poco las intenciones para que estéis aquí. Yo me la he encontrado pero es para tirarla abajo. Sí, con las buenas, ¿no? Zaska, venga, muy bien. Es horrible, es horrible. No la voy a ni decir. No la voy a decir. Porque me da esa vergüenza. Bueno. Oye, pues está. A ver, más por aquí. Yo la tengo instalada ya. Bueno, me he pasado ya todo este proceso que tú has hecho pero vamos, que me he dado cuenta que me he saltado un par de cosas y supongo que con las clases que vengan la podré mejorar pero es que no sabía absolutamente nada. Haber sabido esto antes me hubiera ahorrado mucho. muchas horas. Bueno, bueno, a ver, esto como todo, estamos aquí para aprender y lo interesante es que ahora salgan cosas y salgan ideas. No hemos hecho más que empezar. Aquí uno le decía me manda errores de carga de tamaño de fotos y eso y estoy intentando conocer, ¿sabes? Los plugins y esto de... Que te da error de tamaño. Del peso de la foto. Ahí tienes que utilizar una chamatini PNG que es muy bueno que se te servirá para lo que tú busques. Ya te explico. A ver, que estoy leyendo aquí mensajes de más gente y seguro que no tiene pero que le gustaría crear para un negocio de un familiar. Ahí, pero que pague, ¿eh? Familiar, si no, no es negocio. Si lo va a ganar, tú cóbrale, Bea. Me dice Inés que he intentado realizarla pero al final nada. Pues a ver si cuando acabas este curso ya dices lo contrario. Ana que lo tiene y quiere crearla, vale, genial. Agueda que está en una iniciativa que se llama 11F. La 11 es 11F y la URG. Bueno, luego le echamos un vistazo. Carmen está en ello. Me he quedado mucho por delante. Ahí tenemos también la web ya. ya tenemos aquí expertos. Sí, estamos ya aquí. Menuda cuadrilla de maravilla. Pensaba que no conocíais estas cosas. Y yo tengo un plan, un plan laboratorio para aprender. Me dice Emilio, ¿quieres saber más de este entorno? Bueno, bien. Genial. Todas las iniciativas y todos los casos son bienvenidos. Lo importante es que conozcáis un poco cómo funciona esto. mirad, yo antes os decía, yo llevo trabajando muchos años en internet. Muchos. WordPress salió en el año 2003. yo en aquel año me dedicaba a programar páginas web y para que se olviden, la primera WordPress yo no me la pude montar porque le tuve que pedir ayuda a un amigo que sabía, que conocía un poco más el entorno porque era complicadísimo hacer una instalación de WordPress. Pero complicado. Había que hacer una base de datos. Había que hacer una configuración. Luego enlazar la base de datos con la configuración. Luego hacer, no sé qué, luego traducirla. Bueno, para mí aquello era una cuesta arriba terrible. es el año 2003. Lo que nos costó en aquel momento o le costó a este amigo varias horas de trabajo sabiendo, ahora mismo fijaros lo que ha costado hacerlo. Y como lo he hecho yo con el panel de control donde yo la tengo comprada lo vais a encontrar en cualquier sitio. Me da igual que sea OVH, me da igual que sea Nominalia, me da igual que sea Site Europe, perdón, Host Europe, hay un montón de sitios que os lo van a facilitar. ¿Vale? Venga. Ah, de las cargas de imágenes. Sí, mira, es este, se llama Tini PNG. Ahí lo tienes. Ese es el nombrecito del programa. A ver, que veo más preguntas. Me gusta, me gusta que hayan preguntas. Ah, mira, Juan Ramón dice que está utilizando una, creando una página, gestionar una página que no creaste tú, pero está hecha en WordPress, entiendo, ¿no, Juan Ramón? ¿Y tienes privilegio de administrador? Porque eso es importante. Si tienes privilegio de administrador, vale, pues fenomenal, porque así puedes hacer lo que quieres. Vale, por aquí Fernando me dice, yo quiero, hombre, Fernando, ¿qué tal estás? A ti te conozco, me parece. ¿Cómo calcular el espacio necesario a contratar en el hosting? Muy buena pregunta. ¿Cómo calcular lo que ocupa un blog? Mira, hoy en día los alojamientos que te están dando cualquiera de estos sitios, insisto, los sitios, vamos a llamarlos serios, te están dando del orden de unos 10 gigas mínimo, mínimo, de espacio, ¿vale? 10 gigas. Tú, Fernando, que me conoces, sabes que tengo, aunque ahora la tengo muy abandonada, la página de la empresa de Cabina, que la conoces, ha estado más de 10 años, 11 años, publicándose casi todos los días. A día de hoy ocupa 2 gigas. 2 gigas, siendo que es una página que lleva 11 años, ahora lleva ya 15 años funcionando, pero hace 2 o 3 que no publico nada. Pero que lleva, tiene almacenado más o menos unos 11 o 12 años de información y yo publicaba mucho, seguramente lo recuerdes, y ocupa 2 gigas o 2 gigas y medio, más o menos. O sea, a día de hoy cualquier alojamiento os va a valer. O sea, 10 gigas, es que cuesta llenarlos una barbaridad, una auténtica barbaridad, ¿vale? La mayoría de las cosas que vais a publicar son cosas que se publican en formato texto, es decir, lo que no vais a publicar nunca son vídeos. Y cuando digo publicar vídeos no digo que no pongáis vídeos de YouTube, que sí que los vais a poner, pero cuando ponéis un vídeo de YouTube no lo ponéis en vuestra web, estáis incrustándolo en vuestra web, el vídeo sigue estando en YouTube, por lo tanto el peso del vídeo está en YouTube y se lo come YouTube, que para eso está. El problema sería que subieses todos los días un vídeo de 50 megas a tu página web, que lo subieses, no que lo enlaces ese, que lo subieses, eso sí que es un problema, porque entonces enseguida se te llena la web. Pero las fotografías de hoy en día son buenas, ocupan poco. Los textos, los textos no ocupan nada. Entonces, la respuesta es no tienes que preocuparte por el tema del espacio, salvo que, como digo, te dediques a subir vídeos. En ese caso ya es otro tema. ¿Vale? ¿Algo una pregunta más? ¿Algo sobre todo este tipo de cosas antes de ese meternos ya dentro de lo que es la configuración? ¿No? Venga, apunto, esto también se preguntará en el examen de lojo. ¿Vale? Ya está, dado por hecho. Lo damos por salida. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Como os decía, asumimos ya que tenemos por un lado la página web, aquí, ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Es decir, yo en realidad, esto es lo que estáis viendo vosotros ahora, cuando habéis entrado esta página, así se ve, y esto lo veo yo porque soy el administrador. ¿Vale? Vamos a empezar por aquí por el tema de los usuarios, porque puede ser que en vuestra página web queráis darle permiso a otra persona. Oye, lo vamos a manejar dos o tres personas. Estamos aquí, pues, dos amigas que llevan la parte de diseño y no sé qué y otra persona que lleva la parte de gestión, lo que sea. ¿Vale? Pues, a cada una de esas personas le vamos a tener que dar una cuenta distinta, no conviene mezclarla. Entonces, aquí a la izquierda, todo esto que tenéis aquí a la izquierda, esto es el menú que aparece de WordPress. ¿Vale? Y en uno de ellos pone usuarios. Usuarios. Cuando pincháis, os saca todos los usuarios que tiene actualmente esta página web hecha con WordPress. Y, obviamente, ahora mismo nada más tengo uno, que soy yo y que, como pone aquí, soy el administrador. ¿Vale? Un truco, una recomendación. Aunque vayáis a ser solo vosotros, los que manejéis la página web, yo os recomiendo que añadáis un nuevo usuario. Que añadáis un nuevo usuario. Es decir, vosotros seguro que tenéis otra cuenta de correo. Todos tenemos varias cuentas de correo. Bueno, pues, crearos otro perfil por cosas que puedan pasar. ¿Vale? Pues, yo lo que voy a hacer es crearme otro usuario y así vemos cómo se hace. Se le da simplemente añadir nuevo. Se da un nombre de usuario. Cuidado, porque el nombre de usuario no se puede cambiar una vez dado. ¿Vale? Una vez dado, no se puede cambiar. Un correo electrónico. Pues, voy a poner el alternativo. Vale, arroba, gmail.com. El nombre, apellidos y web no es obligatorio. Y, lo que sí es necesario, bueno, esto de poner la contraseña, se puede poner una de estas o se puede hacer poner una temporal, pero bueno, poner una contraseña seria. Esta contraseña se le va a enviar al usuario para que la pueda manejar o la podéis forzar y poner una contraseña. Cuidado con esos audios, que alguien se está colando por ahí con el audio. Sí, porque yo tenía un 10 de 50. Espera, que voy a tener que silenciar aquí a alguien. Me dice, no, tú me lo transfieres. Ahí está. Muy bien, ya está. Gracias. Decía, una cosa, lo más importante de todo esto, aparte de darle un nombre de usuario y una cuenta de correo y la contraseña, es el perfil. ¿Qué rol va a tener este usuario? La persona que yo estoy dando de alta aquí, ¿qué rol va a tener? Hay varios roles. Concretamente, están estos cinco. Está el suscriptor, el colaborador, el autor, el editor y el administrador. El rol de suscriptor prácticamente no tiene ya ningún sentido hoy en día. Es una cosa heredada de los primeros tiempos de WordPress y, bueno, en su momento tenía sentido, hoy no lo tiene, pero sigue estando. El perfil de colaborador sería una persona que puede escribir en el blog, puede escribir entradas, puede escribir contenidos, pero nada más. No puede publicarlas. No puede publicarlas. Necesita el permiso de alguien por encima. El perfil del autor es un perfil que sí que puede publicar contenidos y los puede publicar. O sea, puede escribirlos, quería decir, y los puede publicar. Pero solo los suyos. El editor es una persona, un tipo de perfil que puede escribir contenidos, puede publicarlos, pero también puede quitarlos de otros, añadir, borrar, eliminar, lo que sea de otras personas que escriban. Siempre que estén por debajo de él. Os los estoy contando, digamos, del menos importante al más importante. Y luego, por último, está el administrador. El administrador es el dios, el que puede hacer lo que le dé la real gana. Todos estos cuatro que hemos visto aquí, todos estos cuatro solamente pueden trabajar con contenidos. No pueden cambiar, por ejemplo, apariencia de la página. O no pueden dar de alta a otro usuario. O no pueden poner la página en otro idioma. O no pueden instalar plugins. ¿Vale? Pero un administrador, sí. Un administrador puede hacer todo eso y mucho más. tenéis que tener cuidado qué perfil le dais a ese usuario porque, dependiendo del perfil que le deis, pueden hacer más cosas o menos, muchas veces sin querer, claro. Y yo le voy a dar que añadir un usuario. Y esto. ¿Veis? Entonces, ahora ya tengo dos. Tengo dos usuarios que podrían entrar aquí a hacer contenidos. Vamos a fijaros un poco de momento en lo más, algo un poco más vistoso. Mirad, esta es nuestra página web. Sosa, fea, no tiene as, vamos, bastante cutrecilla. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cuando nosotros instalamos WordPress, WordPress se instala con una serie de plantillas o temas, que es la palabra que se utiliza dentro del mundo de WordPress, que son los que hacen que cambie la apariencia de la página web. Eso lo tenemos aquí donde pone apariencia y donde pone temas. ¿Vale? Veis que ahora mismo en mi página web hay dos temas instalados. Este, que es el activo, lo pone aquí, y este, que está instalado porque siempre se instala al menos dos, pero que no está activo. Con lo cual, si ahora me gusta más este que este, lo único que hago es venir aquí, le digo activar, y si ahora visitáis mi página web, a veréis que ya ha cambiado. Ya no era de antes. Ya ha cambiado la apariencia. Ya ha cambiado algo. ¿Vale? Ya no está la barra, está la tela que salía a la derecha, letras han cambiado un poco de colores, la barra lateral está aquí más abajo, ha cambiado la apariencia, en definitiva. Pero es que fijaros, aquí hay un botón que pone añadir nuevo. Si ahí le digo añadir nuevo, es donde empieza la fiesta de las plantillas. Aquí tenéis todas las plantillas que os podéis imaginar, todas ellas gratuitas para que podáis instalar la que queráis. Y que me gusta esta, por ejemplo, pues le digo instalar, el proceso siempre es el mismo, tanto con las plantillas como los plugins. Dime. Perdón, ¿todas las plantillas se pueden poner tienda online? Ahora, a día de hoy casi todas. A día de hoy casi todas, pero luego verás que puedes filtrarlas para que solamente te salgan las que están específicamente orientadas a tienda online. Esperamos, las de los últimos tres, cuatro años, todas. Y otra pregunta. Otra pregunta. Adelante. Y aunque ya yo la tenga, tengo un tema configurado y eso, ¿puedo cambiar a cualquier otro tema? El contenido nunca lo vas a perder. El contenido nunca lo vas a perder. Si tú has publicado ya 20 entradas en tu página web y en esas entradas son productos o son servicios o simplemente noticias que tú has publicado, eso siempre, siempre, siempre va a estar. Siempre. Lo que va a cambiar va a ser que a lo mejor los títulos antes salían en amarillo y ahora salen en verde. O a lo mejor las imágenes antes salían a pantalla completa y ahora te salen centradas con márgenes. Esas cosas van a depender de cada plantilla. ¿Entendido? El mundo de las plantillas es muy común. Es fácil porque es muy fácil como veis de cambiar de plantilla pero a su vez es complejo porque una vez que has elegido la plantilla toda plantilla requiere tocar detalles. Yo he elegido esta y ahora vais a ver que cuando la veáis no lo vais a ver igual que aquí. Lo que pasa es que está preparada para que al final quede como la vemos ahí. Naturalmente me la tendré que currar. Eso siempre. Entonces decía que el proceso de instalación de una plantilla son dos pasos. El primero es instalarla que es lo que acabo de hacer y el segundo es activarla. Activarla significa que pasa a ser la plantilla de mi página web. Así que ahora si volvéis a actualizar y pincháis en colgados en la red.com la página habrá cambiado y ahora tiene este aspecto. Aquí sale una foto y aquí salen las noticias con otros colores otra fuente otra estructura otra historia. ¿Lo vemos? ¿Lo estáis comprobando? ¿Que no os engaño? ¿Que no es una grabación esto? ¿Sí? Sí, pero una vez que yo fui a cambiar de plantilla se me quedó todo en blanco porque todo. El miedo va a salir todo. Sí, se quedó en blanco tuve que hacer una copia bueno el copón ya claro ¿Están todas optimizadas o cómo es esto? A ver creo que es un tema complejillo el tema de las plantillas mira cuando cuando tú le dices añadir nuevo una plantilla bueno en primer lugar primer lugar antes de que se me olvide al principio os he dicho WordPress viene con dos plantillas preinstaladas ahora mismo son la 2020 y la 2019 vale estas plantillas casi nadie las usa porque son plantillas sosas frías feas pero tienen una cosa importantísima y es que no fallan nunca no fallan nunca el caso que contaba ahora María José ¿verdad? el caso que contaba María José a mí me ha pasado también algunas veces es decir instalas una plantilla ves piensas que te va a quedar fenomenal y cuando vas a verlo pantallazo en blanco pues como lo que lo puedes hacer es dejar tu página en blanco porque entonces no lo vería nadie y causaría problemas para eso están estas plantillas para que digas oye de momento activo esta voy a activar esta hasta que encuentre la que sea y ahora vengo aquí actualizo y mi página se ve ¿vale? entonces la respuesta a tu pregunta o a tu sugerencia sería vale prueba las que sean las plantillas que tú sean pero nunca borréis las dos o tres que vienen instaladas con WordPress porque os van a poder sacar de un apuro el día que menos os lo esperéis ¿vale? eso es lo que cuenta María José pasa a veces pasa a veces hay maneras de de evitarlo o de minimizar el riesgo ¿vale? cuando vosotros miréis las plantillas igual que estéis aquí en añadir nuevo o en cualquier sitio hay una cosa que se llama detalles y vista previa si pincháis aquí aquí os salen unas valoraciones de la gente normalmente estas plantillas las que están ahí al principio son plantillas normalmente nuevas y os diría que el 99% de las veces son plantillas que van a funcionar bien pero hay veces que las plantillas generan problemas generan pues incompatibilidades cosas que no se ven bien cosas que se rompen entonces tenéis que estar seguras o seguros de que la plantilla que ponéis no os va a fallar ¿y eso cómo lo podéis hacer? pues mirad aquí dentro de este bloque que aquí hay una opción que pone populares las populares son las plantillas más usadas más probadas que tienen más tiempo llevan funcionando y que más usa la gente y estas no van a fallar casi nunca por no decir nunca entonces si a ti te gusta esta y miras detalles y vista previa te darás cuenta que tiene mil valoraciones de cinco estrellas te están diciendo esta no va a fallar esta es una plantilla que va a funcionar sí o sí ¿vale? si buscas otra de las que hay aquí esta es de tienda la Storefront esta es una de las más populares de tienda miras detalles y vista previa 119 valoraciones cuatro estrellas y media esto es una manera de decir esta plantilla es seria esta plantilla está funcionando y la gente la está usando buena señal ¿de acuerdo? encontrar una plantilla es difícil y vais a cambiar muchas veces y decir ah pues mira esta no me gusta voy a probar con esta pues venga a ver la instalo pues venga la instalo la activo y a ver cómo queda bueno pues vengo aquí actualizo la página y veo que queda así digo esto hay que luego que trabajárselo mucho pero bueno pues oye ya no me gusta esta ya no voy a usar esta de la ciudad esta pues mira aquí donde pone detalles del tema pone borrar aquí abajo borrar pues no tengáis ningún reparo en borrar porque esto al fin y al cabo también ocupa sitio tener muchas plantillas aquí no es una buena idea primero porque ocupan sitio y en segundo lugar pues les puede generar algún tipo de problema de incompatibilidad entre entre ficheros entonces dejaros las plantillas básicas media docena está bien pero pasar de media docena ya es un poco jugársela entonces lo justito ¿vale? que una plantilla no te gusta la borras ya está que no pasa absolutamente nada nadie se entera de que la vas a borrar por eso tenerlo claro ¿vale? decía que cuando se instala una plantilla todas las plantillas tienen un botón que se llama personalizar en este botón personalizar es donde vamos a intentar hacer que tengan la apariencia que me sale en este en este dibujo ¿vale? y aquí es donde ya entramos en un mundo donde cada plantilla tiene sus propios menús y aquí ya es podríamos decir que casi no digo imposible pero no hay una regla fija para todas pero por ejemplo voy a mirar la cabecera joder pues la cabecera ¿ves? puedes cambiar el logotipo ¿vale? pues se deja cambiar el logotipo se deja cambiar el color de la cabecera pues si pinchas aquí y dices mira la altura de la fila en lugar de esa quiero que sea más ancho ¿lo veis como va cambiando? pues me gustaría que fuera así ¿vale? el color del texto pues lo quiero en color verde pistacho a ver lo tengo verde pistacho y el fondo de la fila lo quiero de color a ver ¿de qué color? pues lo quiero de color rosa hola fenomenal espérate qué colorido el diseño nunca ha sido lo mío no me lo tengáis en cuenta o parece ser que me deja cambiar la imagen meter aquí una imagen de fondo pues puedo meter una imagen en fin aquí ya cada plantilla cada plantilla tiene su propia zona donde puedes configurar la apariencia de la página web hay unas cosas más o menos comunes por ejemplo pues todas suelen tener este bloque de cabecera lo de colores y fondo los menús el ajuste de la página de inicio estas cosas están en casi todas ¿vale? pero hay otras que son propias de cada una de las plantillas esta de diseño pues supongo que me será para saber si es con barra lateral o sin barra lateral ¿veis? ancho del contenedor pues lo quiero más ancho ¿veis cómo se hace más ancha la página web? o más estrecha quiero que sea con ancho completo pues ancho completo quiero que sea también ancho completo y esto también ancho completo pues ancho completo todo esto como otro detalle muy importante cuando estéis configurando la página fijaros que aquí arriba ya no suelen incluir todas las plantillas tenéis botones para poder ver cómo se vería la página en un ordenador cómo se vería en una tablet y cómo se vería en un teléfono y esto es muy importante tenéis que comprobar que en todos los dispositivos vuestra página se ve bien se adapta ¿de acuerdo? no se pierden textos o no se pierden imágenes o quedan muy pegadas esto por ejemplo aquí en un teléfono que está quedando como muy muy pegado ¿lo veis? pues igual si esto lo hago un poquito menos ancho por aquí no se nota pero bueno vamos a quitar lo del ancho igual lo del ancho completo vamos a dejárselo en contenido haciendo pruebas sin saber casi sin fijarme mucho ¿veis? ya he ganado ese pequeño espacio aquí eso hace que mi página sea más legible en un teléfono pues ahora mismo la gente el 80% de las personas que se conectan a internet lo hacemos desde el móvil pues desde luego nuestra página se tiene que ver desde el móvil perfectamente no podemos descartar que o sea no podemos decir que bueno me da igual los móviles no no cuidado cuidado con esas cosas lo vamos a dejar así para el móvil pero bueno cada uno sí ahora mismo te respondo perdón y veis esta plantilla me deja por ejemplo esta barra lateral me la permite quitar si hago esto adiós barra lateral me lo deja y puedo hacer incluso más anchura pues toma anchura completa que es como se lleva ahora sí la pregunta que había por ahí sí a ver si no he entendido mal este editor de WordPress te lo has descargado desde el sitio donde tienes el mismo el alojamiento y el y el dominio yo no me he descargado nada cuidado yo no me he descargado nada yo lo que ha sido ha sido he cogido he entrado a mi panel de control de mi proveedor y él ya tenía la herramienta para hacer la instalación de WordPress no he hecho nada más antiguamente sí que se hacía eso que tú dices o sea antiguamente el proceso era descargarte el WordPress de la página WordPress .org y subirla a tu alojamiento subirla por FTP un sistema de transferencia de fichero eso se hacía antes pero ya desde hace 7 o 8 años ya no se hacía no he hecho ningún proceso de descarga ni nada por el estilo o sea siempre va a ser a través del proveedor no puedo hacer yo por ejemplo estar jugando a crearme mi plantilla mi diseño y después ya lo subo al proveedor sí claro que lo puedes hacerlo naturalmente tú puedes hacer me hablas de hacer solamente la plantilla o el diseño de la página el diseño de la página o sea trabajar en local lo que se llama montarte un WordPress en tu ordenador y luego subirlo a la nube sí vale ¿controlas la programación de bases de datos? no vale pues vas a poder hacerlo en tu ordenador vas a ir la leche de rápido y te va a funcionar todo fenomenal pero luego subirlo arriba subir el programa no es complicado porque al fin y al cabo son ficheros que se suben a tu alojamiento y ya está pero hay que subir la base de datos y tú te has tenido que crear en tu ordenador un servidor de bases de datos by SQL con sus bases de datos y enlazarlos y eso no es fácil tampoco es que sea muy difícil cuidado no me interpretes mal pero quiero decir que ya vas a necesitar a alguien que sepa SQL vale porque hay un proceso delicado que si no enlazas bien la base de datos con el WordPress ya no funcionará como os decía al principio cuando yo monté el primer WordPress había que hacer eso pues eso es lo que te pasaría vale vale o sea que siempre hay que hacerlo a través del proveedor de servicios vamos a este nivel que estamos hablando ahora mismo exacto date cuenta a ver que estamos viendo cosas esto que estoy haciendo yo lo lógico sería y ahora lo vais a ver que yo pusiera mi página en lo que se llama en mantenimiento para que nadie más que yo pudiera acceder y ver los cambios que estoy haciendo vale porque claro lo que no está bien es que mi página esté ahora así dentro de media hora esté así luego entre alguien esto es un esto no queda bien esto es como cuando tú ves un local en una calle que está en obras que es lo que suelen hacer tapar vale lo tapan y los que están dentro trabajando trabajan hacen los cambios y cuando han terminado quitan los tablones que tapan la fachada y se ve como ha quedado pues aquí vamos a hacer lo mismo vale se pone en mantenimiento la página web tú trasteas cambias y pones lo que quieras y ya cuando la página esté visible será cuando la abrirás al público vale ahora lo vais a ver es el siguiente Carmen dice por aquí cuidado con los del móvil que a veces la plantilla cambia bastante y podemos llevar sorpresas sí que es cierto eso de todas formas las plantillas ya desde hace unos años antiguamente cuando empezaron cuando se empezó ya a manejar más los móviles y que navegábamos más desde los móviles que desde el ordenador empezaron a surgir unas plantillas que entonces se llamaban responsive o responsivos las plantillas responsive eran plantillas que te aseguraban que se veían igual de bien en el ordenador que en el móvil ahora ya todas ellas de hecho ninguna plantilla que se publica en wordpress si no ha pasado el filtro de que se ve bien en el móvil pues no la aceptan vale y no entra dentro de las plantillas que se pueden instalar pero bueno alguna sorpresilla a veces sí que te vas que con la plantilla con detalles de la plantilla a lo mejor un texto que se sale y cosas así ¿verdad? Sí, por ejemplo lo que me refiero es que yo que estoy haciendo una tienda de complementos pues claro la empecé haciendo con el ordenador con el portátil entonces luego cuando viene el móvil en vez de que me salieran por ejemplo seis o nueve productos como me salen en la página inicial de repente solo me salen tres y para mí esto es un problema porque voy a tener que cambiar la plantilla porque yo lo que quiero es que una vez que el comprador o un futuro consumidor se meta en mi en mi página pueda haber un número pero no solo tres porque es que tres es súper poco entonces por ejemplo en mi caso yo tengo que buscarme ahora mismo otra plantilla porque la que tengo creo que no me va no me va a recortar tantas ventas Sí, pero solo hay una estoy buscando cuál era hay un plugin que yo tengo una que se llama Dalí Dalí no pero hay uno que se llama ahora lo he perdido el nombre aquí no está ya te miraré cómo es es un plugin que te permite diseñar para que aparezcan las tripulativas pero bueno mañana veremos si mañana vienes no mañana no perdón el miércoles el miércoles el miércoles veremos una cosa que se llama Elementor o hoy si nos diera tiempo y cuando conozcas Elementor igual te cambia todo esto si no lo conoces ok genial perfecto gracias bueno ¿qué más? bueno ya esto es el tema de las plantillas aquí insisto hay que trastear mucho hay que probar mucho hasta que encontréis una que se adapte bastante a vuestro gusto daros cuenta que todas las plantillas que vamos a ver aquí son plantillas gratuitas plantillas gratuitas pero también esas plantillas gratuitas normalmente tienen una versión de pago una versión de pago que os ofrecerá características que en la gratuita no están si os habéis dado cuenta cuando entramos aquí yo he dicho personalizar lo primero que me sale arriba del todo es un botón que pone algo de la versión pro a ver si carga a ver ver características pro te está diciendo todo esto está dentro de la versión pro esto no lo tienes tú porque has cogido la versión pro entonces llega la versión pro si ya pincho aquí me llevará al sitio donde la pueda comprar ¿qué valdrá? pues 40-50 euros por ahí a lo mejor no tengo idea eso ya ahí hay otro otro mundo bueno este es otro sitio que me pide este es de los que trabajan pero bueno que os vais a encontrar plantillas muchas plantillas que tienen versión pro yo normalmente y menos al principio no suelo recomendar que os lancéis a una versión pro ¿vale? sino que probéis hasta que encontréis una gratuita que se adapte bastante a lo que a lo que necesitáis ¿vale? a tiempo estamos siempre de pagar por una plantilla y puestos a comprar plantillas hay plantillas muy buenas aunque son un poco más caras de lo habitual pero es así que dan todo tipo de facilidad a la hora de publicar pero bueno yo creo que con lo si son las 6 y 20 nos da tiempo de ver el elemento seguro con lo que os enseñaré luego yo creo que todo esto lo eliminaremos ¿vale? ¿qué más? bueno ah bueno y otra forma por supuesto es Google si Google ponéis a buscar plantillas WordPress gratis es cuestión de coger uno de los resultados que os salgan por aquí cualquiera este por ejemplo a ver y si os gusta alguna podéis luego buscarla por el nombre a ver si me sale aquí esto va muy lento hoy ah pues estos son webs para buscar plantillas gratis no no quería eso yo quería directamente plantillas gratis a ver alguna de estas mira gratis la Worky no sé qué la Globally Responsible la no sé qué entonces si alguna de estas os gusta pues escogiendo el nombre este touristo pues se viene uno aquí y donde pone añadir nuevo hay un buscador aquí por nombre y se pueden buscar touristo creo que se escribió así pues esta no está por eso vamos a buscar por buscar una que tenga algo para que lo veáis buscamos la palabra tour que seguro que hay alguna veis al poner una palabra os saldrán las que y luego se pueden filtrar por características características significa que yo puedo filtrar decirle a Wordpress oye mira yo busco una plantilla que sea esté enfocada hacia la fotografía me gustaría que fuese con el fondo personalizado que además fuese a una columna y a partir de aquí le digo filtrar por características y las que me van a salir ahora sí ay perdón no he dicho aplicar filtros aplicar filtros me van a salir aquellas plantillas que cumplen esas características y a partir de aquí pues instalarla que más me guste pues me gusta esta pues la instalo la activaremos cuando termine y ahora cuando actualicemos nuestra página ya ha vuelto a cambiar ahora es así ¿vale? alguna pregunta está aquí algo que todo esto ya lo sabíais ¿estáis descubriendo cosas nuevas o ¿cómo vamos? a ver ¿quién se lanza? hoy se han ido todos me parece os habéis ido todos ¿no? ¿vaís bien? vale vale hasta aquí lo conocí sí yo he descubierto la de Google ¿que es desconocido? ¿has descubierto? perdón lo de filtrar las características y sobre todo de buscar más plantillas en Google que eso no había caído sí bueno aquí hay bastantes pero a ver yo siempre aquí tienes por ejemplo lo que sea para ves comercio electrónico que tú decías pues comercio electrónico aplicar filtros a salir a patadas o sea todas estas están preparadas para comercio electrónico pero bueno ahora ya digo yo que cualquiera 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 vale para comercio electrónico bueno venga vamos a pues a meternos con otro tema eh aunque los plugins los vamos a ver pasado mañana vamos a ver por lo menos solamente un bueno dos plugins hoy que son yo considero que básicos eh primero voy a tratar de explicar que es un plugin un plugin es un un añadido que yo le meto a WordPress que mejora alguna funcionalidad vale digamos que WordPress es un software que está muy bien es potente es rápido está enfocado a que sea todo muy fácil de publicar como vais a ver pero pero bueno no puede cubrir todas las necesidades de todo el mundo es decir si alguien quiere por ejemplo hace un momento alguien me preguntaba por una algo que redujese el tamaño de las imágenes para poderlo poder subir fotografías grandes y que no pesaran mucho pues eso WordPress no lo tiene por defecto o alguien dirá pues a mí me gustaría que mi WordPress hubiese un sistema de copias de seguridad automático pues eso no lo tiene por defecto ¿por qué? pues porque si metiéramos todas las funcionalidades sería al final un software tan sumamente espeso que sería lento y que rompería todo lo bueno que ha tenido hasta ahora entonces ¿qué se hace? pues se hace decir oye mira los plugins están ahí para que te los instales aquellos que necesites que no necesitas el de las copias de seguridad pues no te los instales que no necesitas el de las imágenes no te lo instales pero si necesitas uno que te mejore el posicionamiento pues ahí te lo dejamos para que te lo instales o si necesitas un plugin que lo que sea que te permita compartir en Facebook todo aquello que publiques aquí pues ponte ese plugin eso es un plugin un añadido ¿vale? una mejora de tu WordPress y los plugins están aquí en este menú de la izquierda donde pone aquí plugins al pinchar me lleva aquí por defecto dependiendo de cómo tengas instalado WordPress WordPress viene con tres o cuatro plugins instalados muy sencillitos uno que es un importador otro que es una manera tal y como hemos empezado el que nos ha guiado en la instalación y luego uno que es un optimizador y este es el de los formularios pero vamos a meter plugins a medida que nosotros los vayamos a necesitar podremos meter esos plugins ¿vale? insisto la clase del miércoles será la que veremos plugins concretos plugins que yo considero necesarios pero hoy por lo menos vamos a ver uno que os he comentado antes que es el del mantenimiento vamos a hacer que nuestra página web se muestre de una manera como más o menos de apariencia de mantenimiento para todo aquel que no sea un administrador para todo aquel que no tenga acceso a la página ¿vale? entonces vamos a decirle añadir nuevo y aquí donde está el buscador este buscador que tenéis aquí lo que hay que poner es la palabra clave que de lo que buscamos si ya sé cómo se llama el plugin lo pongo pero si no sé cómo se llama pero tengo claro una palabra pues lo que sé facebook seguridad copias de seguridad posicionamiento etcétera lo podéis poner aún así mi consejo sería que previamente hayáis ido a google y hayáis buscado plugin de posicionamiento para wordpress o plugin para facebook de wordpress porque eso os va a dar muchas ideas ¿vale? yo lo que busco es uno que se llama mantenimiento en inglés escribe así y es el que yo llamo el de fontanero este no sé qué es ¿vale? podéis saber que la instalación de los plugins también es un poco cada uno es distinto o tiene características distintas pero lo que es la instalación y la activación es igual que las plantillas una vez que habéis localizado el plugin se instala y cuando termine de instalarse se activa activa ya está entonces ahora aquí ha salido un menú nuevo veis que este menú ha aparecido aquí a la izquierda que pone maintenance antes no estaba ¿vale? pues yo pincho aquí y ahora mismo mi sitio está en mantenimiento podéis probar a entrar a mi página web y comprobar que no vais a ver nada que pondrá un mensaje estamos trabajando en ello más o menos a ver quién es el primero ¿vale? José Luis lo ha probado Inés lo ha probado correcto os ha salido un mensaje más o menos de esto ¿no? este sitio está bajo mantenimiento el modo mantenimiento está activado no sé qué no sé cuánto no sé qué pero yo sin embargo la estoy viendo yo sí que la puedo ver yo puedo ver aquí y veo la página ¿por qué? porque yo soy el administrador estoy identificado he metido un usuario y una contraseña y por lo tanto yo puedo hacer todos los cambios que yo quiero y ahora vengo aquí estos mensajes por supuesto los puedo cambiar y puedo poner estamos trabajando en ello y vengo más tarde por favor guardo puedo cambiar la foto de fondo ahora sale os habrá salido esta que sale aquí unas montañitas pero podría ser otra fotografía que tuviese mi ordenador o lo que yo quiera que sea ¿vale? entonces esto es lo que deberíais hacer en caso de que os pongáis a trabajar con vuestra página y no queráis que alguien la descubra y aparezca pues a medio montar o con errores o ahora aparezca de una manera y luego ¿vale? para quitarlo es simplemente se activa esto se quita se pone no guardo los cambios y ahora si queréis probar ahora otra vez la vais a ver como se veía hace un momento ya no aparecerá bajo mantenimiento porque acabo de quitarle el mantenimiento ¿vale? venga vamos pues al lío ¿cómo vais? ¿cómo vamos por ahí? ahí ahí bien vamos bien ya te lo diré ya veremos a ver luego vendrá el examen y aquí todos serán y esas cosas bueno mira a ver ¿para qué tenemos una página web? pues una página web la tenemos para meter contenidos no hay otra ¿vale? para publicar cosas tienda de productos antes decía alguien de complementos para publicar fotografías el porfolio de no me acuerdo quién era perdona que no me acuerdo los nombres aún artículos de economía de alguien que sabe de eso artículos de viaje de mi amigo Fernando o temas de tecnología o recetas de cocina me da igual cada uno tenemos la página web y la vamos a publicar la vamos a usar para lo que queramos ¿vale? bueno pues ¿cómo se publican esos contenidos? pues hay dos maneras de publicar contenidos en Wordpress aquí en la parte izquierda en este menú que aparece en negro hay dos bloques que sirven para publicar contenidos una cosa son las entradas y otra cosa son las páginas y aquí esto es algo que yo creo que tarde o temprano van a convertirlo en una sola cosa porque esto es algo que hoy en día no tiene apenas sentido tenerlas diferenciadas pero os voy a contar la historia de por qué están diferenciadas y así a lo mejor os queda más claro mirad cuando salieron los primeros Wordpress en el año 2003 si alguno de los que estáis aquí os acordáis si estáis metido en esto sois más jóvenes que yo seguro y estas cosas igual no suenan son pequeñas batallas del abuelo cebolleta pero bueno en el año 2003 cuando salieron los blogs los Wordpress y los blogs se enfocaron hacia que eran una especie como de diarios ¿vale? de hecho la palabra blog viene la B de blog viene de bitácora la bitácora ya sabéis que es eso que llevan los capitanes de los barcos donde apuntan diariamente todo lo que acontece en el viaje entonces ¿qué ocurría? que tú tenías una página web hecha con Wordpress ibas publicando y las cosas que tú publicabas se ordenaban cronológicamente de la más reciente a la más antigua era una manera de tener pues eso un diario y eso eran las entradas eso eran lo que aquí llamábamos o se siguen llamando las entradas yo quería publicar mis novedades del día de hoy venía entradas le daba un título escribía ponía fotos etcétera y publicaba y eso ahí se quedaba y mañana se escribía otro pues salía encima y así sucesivamente eso eran las entradas y siguen siendo las entradas funcionan igual y luego por otro lado claro estaba una cosa que eran esa información que siempre estaba a mano en cualquier página web claro si yo había publicado una entrada hacía 13 más era difícil que se viese en la página web al entrar porque si publicaba todos los días al final como Facebook ¿no? el muro de Facebook lo más arriba lo más reciente más o menos y hacia abajo lo más antiguo claro leer algo de hace una semana es imposible entonces para evitar eso para hacer que alguna información siempre estuviese a mano se crearon las entradas las perdón las páginas perdón las páginas las páginas era información estática se consideraba información estática es decir cuántas veces entramos a una página y nos encontramos el quiénes somos el dónde estamos el formulario de contacto el no sé qué el a cosas que siempre están ahí y estaban en los menús había unos menúsitos arriba y los teníamos siempre ahí ¿verdad? eso sí que os suena porque sí que pasa siguen estando ahí bueno pues como en aquellos años se mantenía esa esa diferenciación se dijo bueno pues cuando quieras publicar una cosa que se publica de manera periódica y va a salir organizado cronológicamente publicas una entrada ahora si quieres meter algo que quieres que siempre siempre esté a mano un mapa del sitio o lo que sea pues publica una página pues eso sí en aquellos años tenía sentido y hasta hace cinco o seis años tenía sentido esa diferenciación hoy en día esa diferenciación no existe podemos publicar lo mismo en entradas que en páginas no hay diferencia porque como luego veréis con las entradas y con las páginas yo voy a poder hacer lo que quiera los voy a poder colocar donde quiera de mi página web van a aparecer si quiero cronológicas o no puedo organizar yo esa cronología ya no es obligatoria bueno pues todo con el tiempo va cambiando y se van haciendo cosas y se van haciendo cosas que mejoran la experiencia del usuario ¿correcto? entonces simplemente que tengáis claro eso haremos un par de ejemplos un ejemplo de cada cosa pero vais a ver que no hay diferencias lo único porque veáis lo que os enseñaré el miércoles bueno y mañana mañana es el posicionamiento del contenido ¿entendido? pues eso entonces vamos a ir por entradas que sería lo más habitual que es lo que mayormente se publica y le decimos añadir nueva en la a la hora de publicar un contenido en una página web lo único o sea primero lo obligatorio hay que darle un título yo lo que voy a publicar aquí ¿qué es? es mi artículo de economía son unas fotos del último reportaje que he hecho es una receta de merluza con salsa verde ¿qué es? pues lo pongo aquí pues merluza con salsa verde obviamente el título tiene que ser lo suficientemente atractivo porque es con lo que luego nos vamos a colocar y nos va a salir para que la gente clique no tiene que ser excesivamente largo y sí que sea suficientemente descriptivo ese es el título bueno pues todo lo que está aquí abajo y ya para que yo coloque y escriba lo que yo quiera pues empezaría ingredientes pues dos puntos y empezaría a escribir pues un kilo de merluza me estoy inventando aquí la receta no penséis ajo aceite veis que simplemente estoy escribiendo esto es como un procesador de texto ni más ni menos pero perdón no sé qué aquí fijaros que aquí a la derecha cuando estoy escribiendo aparece un botón más porque si yo no le digo lo contrario lo que se va escribiendo aquí es texto pulido texto sin más pero en este más me salen bloques para que yo elija qué es lo que yo quiero poner aquí entonces el párrafo es el bloque habitual estos son párrafos pero puedo colocar una imagen o puedo colocar un encabezado que es un título parecido al del título del artículo o puedo colocar un botón o puedo colocar muchas cosas que vais a ver aquí puedo colocar una galería de imágenes puedo colocar un audio puedo colocar un fondo puedo colocar un vídeo más botones columnas saltos de página todo eso que veis ahí todo eso es lo que yo puedo colocar en cualquier parte de una página web hecha con wordpress ¿vale? un vídeo de youtube un twitter facebook instagram spotify vimeo animoto ready esto es cada vez meten más cosas ¿vale? cada vez meten más cosas entonces si lo que yo quiero meter es un texto sin más lo voy escribiendo ahora si quiero meter una imagen pues busco aquí el bloque que se llama imagen y me dice ¿vale? una imagen ¿dónde está la imagen? puedo subirla de mi ordenador puedo sacarla de la biblioteca de medios la biblioteca de medios son las imágenes que ya previamente haya subido a esta página web o puedo insertarla desde una url cosa que no recomiendo voy a coger una de la biblioteca de medios que nada más hay una o dos ah bueno está la de la montañita cojo la de la montaña la selecciono y ahí está la imagen mi imagen que puedo hacer más grande o más pequeña para que aparezca ¿vale? que puedo cambiar la alineación aquí y decirle que la quiero a la izquierda centrada o la quiero a la derecha o que la quiero que sea de anchura completa pues de anchura completa así es como va a quedar ¿vale? que aquí abajo quiero meter un vídeo de YouTube por ejemplo pues hombre lo primero que tengo que hacer es irme a YouTube vamos a irnos a YouTube un momento y cojo el primer vídeo que yo quiera pues es este mismo ¿vale? cojo donde pone aquí compartir y copio este enlace sin más me voy aquí pincho en este más busco YouTube si no lo veis aquí pero escribiendo aquí YouTube aparecerá ahí está y aquí pego la URL y la incluso ahí está el vídeo que acabamos de coger de YouTube si lo quiero poner ancho completo ancho completo a ver esto de que me permite ancho completo va a depender de la plantilla ¿eh? a lo mejor la plantilla que vosotros tenéis no permite la anchura completa y por lo tanto no permitiría colocarlo así ¿vale? o sea eso esas limitaciones o esas posibilidades van a depender siempre 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 de la plantilla que tengáis lo que sea es decir me da igual podéis meter un botón un botón que ponga clic aquí para descargar ¿vale? pues hay clic aquí para descargar y aquí a la derecha podéis configurar el botón y decirle que lo queréis de color rojo el texto que el radio del borde sea más redondo o más cuadrado como queráis aquí tendréis que decirle dónde está el enlace que ahora hemos dicho que esto es un botón pues habrá que poner aquí dónde va a parar ese enlace pondréis la dirección web podemos poner que sea de relleno o de contorno ¿veis? todas las cosas en el momento en que elegimos un elemento de estos que hay aquí aquí a la derecha me saldrán todas las características que tiene ese elemento para que yo lo modifique cuando yo ya he publicado este contenido o ya lo he terminado lo que me queda hacer es publicarlo entonces le doy a publicar me permite la o me yo diré me vuelve a confirmar si quiero publicarlo ¿por qué? porque puedo hacer por ejemplo que se publique no inmediatamente sino que quiero que se publique mañana a las 10 y media de la mañana pues elegiría aquí el día de 29 elegiría la hora y le daría entonces a programar ¿vale? eso también puede ser interesante pero yo lo voy a publicar ya directamente le digo publicado y ahora los que estéis queréis probarlo entráis a colgadosenlared.com dadle actualizar y aquí habrá un algo que se llamará más luces en salsa verde y al pinchar os llevará el artículo donde tenéis la foto que yo he puesto en grande que ha quedado fatal porque bueno no he retocado nada de eso y el vídeo que no me ha hecho ni puñetero caso y ha hecho lo que he pedido no me lo ha puesto a pantalla completa cosas que hay que mirar comprobad que os sale que os funciona y que se ve así así ¿se veis bien? Genial cuando ya tenéis las entradas publicadas cuando volvemos otra vez de aquí veis que ahora cuando yo me voy aquí a entradas y elijo todas las entradas aquí me aparecen todas las entradas que yo he publicado todas las entradas son las que teníamos nosotros publicadas esta que es la que viene de ejemplo cuando instalamos Wordpress ¿vale? yo estoy actuando como administrador al estar como administrador lógicamente yo puedo hacer lo que quiera con ellas podría enviarla a la papelera podría borrarla o podría evitarla porque quiero modificar algo se me ha olvidado de poner un dato quiero borrar algo que está mal quiero cambiar alguna foto pues le voy a evitar elijo lo que sea y digo pues este vídeo al final no me gusta y encima no se ve como estaba pues selecciono el bloque pincho aquí le digo eliminar y el vídeo ya no está ¿qué ocurre? que tengo que decirle que actualice para que ahora ya nadie lo vea con el vídeo si alguno tiene la ventana abierta y actualiza verá que ahora ya no se ve el vídeo se verá la foto pero el vídeo ya no está ¿vale? aquí hay un par de detalles que también conviene contar que son las categorías mira las categorías son las secciones o los temas de los que tú hablas en tu página web es decir y pensad en un periódico online pensad en un periódico bueno incluso un papel los periódicos tienen secciones está cultura deportes política economía sociedad ¿vale? cuando tú hablas un periódico en papel o lo buscas en internet normalmente tienes un enlace para decir oye que solamente me interesan las cosas de cultura pues pincho cultura y me filtra y veo solamente aquellos artículos de ese periódico que están categorizados o marcados como cultura pues aquí pasa lo mismo en vuestra página web vais a poder categorizar todo aquello que escribáis y es bueno que lo hagáis porque así a la gente le vais a facilitar por un lado saber de qué temas habláis y por otro lado que se pueda centrar solamente en un tema imaginad que yo en esta página web publico artículos tecnológicos publico recetas hablo de cine y hablo de música pues hombre encontrar a alguien que le guste todo todo lo que estoy publicando es difícil pero sin embargo sí que puedo hacer que oye una vez que alguien me encuentre me haya encontrado simplemente por los artículos de cine y entonces se centra en leer solamente lo de cine o lo de música o las recetas ¿qué quiero decir con esto? que siempre que publiquéis un artículo en nuestra página web lo categoricéis y digáis a qué categorías pertenece por un lado como digo para facilitar al reconocer mejor el artículo y luego para facilitar que el visitante sepa de qué temas estáis hablando y las categorías se crean desde aquí mismamente hay más sitios pero este es uno bueno este por ejemplo podéis decir oye lo voy a meter dentro de la categoría recetas ¿vale? pero es que un mismo artículo puede estar en varias categorías voy a añadir y ahí está pero imaginaos que esta receta pues no sé al final yo había metido un vídeo musical pues es que también está relacionado con la música pues le digo que también tiene que ver con la música música y lo añado ¿vale? y así sucesivamente siempre y cuando no engañéis no pongáis que este artículo tiene que ver con política porque no tiene nada que ver con política eso sería absurdo y posiblemente os perjudicaría pero si realmente el artículo se puede entender que a la vez hablas de recetas y hablas de música se pone y no pasa nada ¿de acuerdo? naturalmente las categorías una vez que las has creado aquí la siguiente vez que escribáis un artículo no tienes que crear la categoría esta cosa ya estarán creadas así que lo único que tendría que hacer es decirle actualizar y ahora cuando alguien venga y vea el artículo a ver aquí vamos a ver si sale esto también depende un poco de la plantilla sí veis como aquí en la cabecera veis que pone música recetas son las dos categorías que yo he escrito esto lo interesante va a ser que si ahora por ejemplo imaginaos que en mi página web en esta página web tengo escrito 100 artículos 20 son de música y 40 son de recetas y el resto de otras cosas pues que si ahora alguien pinchase aquí en recetas solamente le saldrían los 40 artículos que yo he escrito con recetas porque los he categorizado con recetas ¿entendido? entonces las categorías es una manera de organizar vuestro contenido es un tema meramente interno ¿vale? que no favorece ni perjudica el posicionamiento o que tengáis más o menos visitas a eso viene la pregunta que me acaba de hacer Fernando por aquí que es ¿cuál es la diferencia entre categorías y etiquetas? a ver esa es la otra parte que vamos a ver ahora que son las etiquetas ¿vale? pero las categorías son eso secciones insisto cuando no tengáis claro lo que es una categoría pensad en un periódico cualquiera y pensad en que cada página pertenece a una sección y que vosotros leéis o empezamos a leer por la que más me interesa en cada momento y por otro lado están las etiquetas que están aquí un poco más abajo aquí ¿qué son las etiquetas? pues a ver las etiquetas son las palabras clave que definen un artículo las palabras clave que definen este artículo que yo estoy escribiendo tenéis que pensar de la siguiente manera es decir cuando yo escribo un artículo por ejemplo este de la receta de Merluza en salsa verde si me dijeran dime las 15 palabras importantes de este artículo ¿cuáles serían? pues desde luego sería receta si separan por comas salsa verde no tiene por qué ser una palabra puede ser varias palabras sería Merluza sería igual que he puesto Merluza sería a lo mejor receta económica aunque no sé cómo está la Merluza sería receta sana sería ajo aceite todas esas palabras o términos que yo he incluido o que he podido incluir en mi artículo serían las que pongo aquí ¿vale? como una especie de resumen con palabras clave hay que tener en cuenta una cosa la primera no se puede engañar esto es lo que Google ha mirado siempre a la hora de indexar los artículos para posicionar Google cuando empezó a querer posicionar artículos se tenía que fijar en palabras clave claro todos escribíamos un montón de cosas y cómo posicionabas aquí entonces las etiquetas servían para eso si yo por ejemplo publicase este artículo ahora mismo tal y como lo veis aquí y con estas etiquetas Google de alguna manera cogería estas palabras y diría cuando alguien busque en Google en cualquier parte del mundo receta económica y merruza pues este artículo tiene que salir ¿dónde es otra cosa? desde luego no puedo esperar que salga en la primera ni en la segunda ni en la quinta página ¿para qué nos vamos a engañar? ni en la 25 pero sí que sabe Google que está relacionando esas palabras clave con este artículo ¿de acuerdo? y decía ¿qué es lo que tenéis que tener en cuenta? que aquí no vale engañar y aquí vale mucho menos engañar que en las categorías en las categorías al fin y al cabo es un tema interno y lo peor que puede pasar es que engañes a un visitante pinchando en un enlace que se llame humor y no encuentre nada de risa pero si yo aquí pongo por ejemplo oye pues como es un tema que está muy de moda hoy que está de moda en España Torra lo han destituido pues voy a poner Torra porque como habrá muchas búsquedas en Google pues mira que viene voy a salir ahí muy bien posicionado error error de los graves Google estas cosas las compara y Google cuando pase por esta página y pasará porque todos los días Google se lee todas las páginas del mundo cuando pase por aquí dirá a ver receta ah sí aquí pone receta salsa verde salsa verde aceite lo ponen Torra Torra que pone este tío penalización vale cuidado con estas cositas estoy hablando muy en general luego hay ligeros detalles y cosas que habría que analizarlas más más detalladamente pero básicamente es eso pero tengo una mala noticia para el tema de las etiquetas no sé si los abríais o no Fernando pero las etiquetas hoy en día ya no posicionan sinceramente no posicionan ¿por qué? porque hay elementos o hay cosas que están mejorando el posicionamiento de las cosas que se publican en una página web que es mucho mejor que las etiquetas o mejor dicho sí que posicionan pero se te comen con patatas y nunca mejor dicho las nuevas herramientas que hay en internet a la hora de posicionar entonces no digo que no las pongáis está bien ponerlas pero ya no se puede esperar los mismos resultados que esperábamos hace 15 años hace 15 años esto era muy interesante y había auténticas no digo peleas pero había auténticos concursos internos de decir venga a ver cómo posiciono mejor este artículo con esta palabra con esta singular en plural en inglés en español en francés bueno aquellos años eran unos años de estar así pero hay cositas nuevas que son las que veremos mañana ¿vale? podemos posicionar mejor un artículo de cara a aparecer bien en las en las posiciones de Google ¿de acuerdo? oye voy aquí media hora charlando y no me preguntáis nada yo no sé si es que esto lo sabíais ya no lo sabíais o qué una pregunta de agredado en nuestra web utilizamos etiquetas que nos sirven para luego hacer búsquedas nos sirven para contar las fechas de actividades ¿eso penaliza? no 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 yo no digo que las etiquetas penalicen al revés yo digo que que siguen valiendo y mira lo que me acabas de decir tú es una idea muy buena es decir las búsquedas siguen siendo muy buenas las etiquetas lo que digo es que no te puedes apoyar solamente en las etiquetas a la hora de posicionarte ¿vale? porque las etiquetas hoy en día no sé te voy a dar una cifra que me estoy inventando un poco por mi experiencia pero yo te diría que las etiquetas hoy en día pueden tener un peso de un 10 o un 15% sobre lo que es el posicionamiento entonces está bien que lo hagas porque eso ya lo tienes pero no te puedes centrar solamente en etiquetas ¿vale? la competencia del posicionamiento es muy grande es tremenda la gente cada vez pues nos gusta posicionarnos cada vez mejor y cada vez hay más más competencia entonces se buscan nuevas herramientas nuevas alternativas para conseguirlo pero bueno yo mañana os contaré no trucos fantásticos pero sí cosas para que os vayáis mejorando ese posicionamiento yo sé que tengo una pregunta para ti venga bueno es un poco raro lo que me pasa yo soy la que lo contacto con HostGator entonces a la hora de conectarme a WordPress me hago un lío entre el cPanel la otra cosa que no sé muy bien lo que es y es que no puedo meterme directamente con el dominio y poniendo WP Admin porque es que como que nunca yo creo creo que nunca he rellenado puedes ver el dominio lo puedes decir sí holymalibu.com ah si lo has puesto antes sí ah sí un momento eh sí pero si lo pones en el chat fenomenal y así no me equivoco vale venga vamos a coger esto a ver aquí mismo holymalibu.com esa es la página web voy a cerrar aquí cosas que tengo muchas cosas abiertas y es que yo creo que lo de la contraseña de de WordPress como que se me incluo con HostGator o algo así no sé muy bien bueno puede ser podría ser eso no digo que no y si tú pones aquí WP Admin no te pide usuario y contraseña sí me pide pero es que no se vale eso yo creo que nunca o sea y yo me meto en mi correo y a mi WordPress nunca me ha enviado ¿lo digo yo? qué broma qué broma que sea la típica la que te viene escucha lo que tienes que hacer aquí Carmen es decirle que has subido tu contraseña y que te la no me envía nada es que no me lo envían yo entonces no sé muy bien qué pasa a ver pues entonces nos quedaría una tercera opción que sería hazmín hazmín eso pero que no no hay asusto no primero porque no te va a dejar no te va a dejar o sea eso sería un un agujero de seguridad como mi cabeza de grande aquí tendría solamente la opción que se me ocurre de entrar directamente a la base de datos y entrando a la base de datos sabrías a qué cuenta de correo le has dado acceso o sea se le ha dado acceso a esto porque claro aquí la solución es decir hombre si yo sé pongo mi correo electrónico claro que no me lo pone entonces yo no sé si es que igual se me ha enviado ahora lo que estoy pensando es que igual se me ha enviado a la que creé con hostgator que nunca me he metido en Inadena podría ser eso podría ser pero luego tienes que saberlo porque si no estás vendida entre comillas ya ya pues por eso es que todos los días me hago unos líos para meterme increíble voy a través del sipane y del sipane a otra míralo y si no si sigues con el curso y un día se puede hacer podemos mirar el tema de la base de datos y explicarte cómo lo puedes encontrar es un poco raro no digo raro pero un poco complejito de encontrar vale respondo un par de preguntas que me han llegado por aquí que quedan solamente dos minutos y veo ya por ahí a Rebeca me pregunta ¿qué pasa si no se reanueva un dominio? ¿qué pasa con el contenido? se pierde o sea en el momento que un dominio tú no lo renuevas si mi dominio se terminaba hoy día 28 de septiembre y no lo he pagado me lo bloquean hay unos un plazo de aproximadamente de unos 15 días ya depende un poco del proveedor pero hay un plazo de unos 15 días en los cuales yo puedo volverlo a recuperar ¿de acuerdo? solamente yo lo puedo recuperar pero eso sí pagando más ya no me van a cobrar 12 euros me van a cobrar 50, 60 dólares de la gana ¿vale? si Fernando me dice si ya tienes un contrato si ya tengo un dominio sin hosting contratado ¿cómo meto mi dominio en el hosting? ningún problema es algo muy habitual de hecho en muchos sitios cuando vas a contratar al hosting te dice si ya tienes un dominio pon aquí el nombre del dominio para que nosotros lo hacemos ¿vale? y luego me dice Emilio que entrando en el panel de control de hosting no se podrá ver o resetear no directamente no suele dejarte esa opción porque ya una cosa es el panel de control del dominio y otra cosa es el panel de control del wordpress no tiene por qué ser lo mismo ahí lo que pasa es que si entramos al panel de control yo entraría al phpmyadmin que es el gestor de la base de datos y ahí es fácil encontrar o entrar no es